Hola y bienvenidos a Perú Show. Sale uno y entra otro. Luego del bombazo del fichaje sorpresivo de Lionel Messi, el presidente del PSG quiere ir por el dueño del trono del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. El cuadro parisino tiene una fórmula para reunir al argentino y al uso, en la que se incluye a Mbappé en el mercado de fichajes de verano. El delantero francés tendría decidido salir sí o sí del parque de los príncipes, aunque será aún en la próxima temporada. De acuerdo a información del diario AS, el PSG hará una especie de trueque a coste cero, pues tanto Mbappé como Cristiano quedarán libres el próximo año cuando ambos acaben contrato con sus clubes. No sacará nada por el francés, pero tampoco le costará un euro sacar al uso de la Juve. Jorge Méndez, agente de Cristiano, ya está al corriente de todo. El portugués llegaría a París con 37 años y firmaría por dos más, justo para dejarlo con 39, que es la edad en la que tiene meditado dar un paso al lado o irse a un fútbol menos exigente, señala el citado medio. Siendo así, se reunirían en París al podio del Balón de Oro 2015 Messi, Cristiano y Neymar. Un sueño no solo para el jeque, sino para el fútbol mundial. ¿Y a ti te gustaría ver a este tridente en el PSG? Haz saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.